Bueno chicos, en este capítulo vamos a instalar Anaconda, este computador fue formativo hace super poco Primero que nada recomiendo siempre Anaconda ya que se puede trabajar con entornos virtuales de forma más fácil También viene preconfigurado para trabajar con Python con cualquier framework del mercado que sea potencialmente bueno Y todo esto lo trae directamente Anaconda ya que se puede instalar igual como si fuera PIP y Anaconda con entornos virtuales Esto lo voy a hacer más que nada para cursos futuros, como pueden ver aquí pueden descargar Windows, Mac o Linux Ya me quedan 30 segundos, completamos, abrimos la carpeta donde está el destino y luego vamos a abrir el terminal Una vez abierto el terminal vamos a buscar la carpeta donde se encuentra nuestro archivo descargado Esto aplica para Linux, para Windows solamente se instala Se escribe ch y se escribe Anaconda que se descargó Apretamos enter para continuar y ahora leemos el copyright que se encuentra en el archivo Lo intenté cerrar para ver si realmente podía saltarme el copyright pero no se puede Así que apretar enter hasta el fondo Una vez llegado hasta el fondo nos va a decir si queremos saltar el sistema copyright Luego aquí esto es muy importante, la locación donde va a estar Anaconda Como pueden ver aquí se deja en nuestro entorno de desarrollo, en nuestra carpeta personal Una vez que se instale, usted en Windows puede que quede en documentos o buscar en user, su user, el nombre de user Ahí siempre lo colocan, siempre recomiendo dejar ese punto ahí Ya que manejarlo en torno virtual lo que hace es copiar Python para cada proyecto Esto significa que por cada proyecto que tú tengas va a copiar Python y lo va a generar solamente para ese proyecto Y puedes importar todas las librerías que tú gustas para ese proyecto Y esto se debe a que en el ámbito profesional cuando tú estás trabajando con un archivo Puede que otra empresa te llame para que tú le ofrezcas un servicio y ellos tengan que instalar para Python 2.7 por ejemplo Entonces se desarrolla por entornos virtuales Ahora vamos a descargar el IDE Pitcher, que es muy bueno para Python Hay varios más la verdad Como Eclipse, incluso un archivo texto Normalmente vamos a estar usando un archivo texto para darle soporte a lo que está haciendo el IDE detrás de cámara Donde nosotros no miramos Descargamos la versión Community Una vez que descarguemos El área profesional de esto trae plugins Que son más avanzados que para el resto Esa es la versión de pago de Pitcher Pero entre comillas es igual Guardamos nuestro Pitcher Y esperamos un poco Ya que todo esto lo estamos haciendo mientras se está instalando Anaconda También debo recalcar que para instalar Pitcher el Linux necesita Java 8 Windows también se necesita Java Pero eso normalmente lo viene incorporado en la instalación de Pitcher Ahora nos pregunta si Anaconda va a ser iniciado Le decimos que sí Ya estaría todo preconfigurado Para tener listo Anaconda Ahora abrimos un terminal nuevo Cerramos todo y abrimos un terminal En este terminal vamos a empezar la instalación de Pitcher Y ya notamos algo extraño En la de izquierda nos aparece Base Que es la base de Conda Buscamos en descargas lo que descargamos de Pitcher Y como podemos ver se está comprimido en TAR Para descomprimirlo tenemos que usar como un sudo TAR-XZF Y el nombre de Pitcher Y vamos a copiar de inmediato la OPT Directamente de la base de nuestro Linux No necesita la aplicación Así que guión C en mayúscula Luego lo mandamos a OPT Damos nuestras contraseñas Lo dirigimos a CDOPT donde lo instalamos Una vez listo entramos a la carpeta de Pitcher Y luego entramos a la carpeta BIN En la carpeta BIN vamos a encontrar al fin Pitcher.sh Que es nuestro instalador Con punto y una slash Pitcher.sh Y vamos a cargar de inmediato Pitcher Aquí se instala de la misma forma Que igual que en En Windows Confirmamos Nos pide si queremos Encuentrar datos de analística De nuestro Pitcher Le decimos que no Escogimos el tema Me gusta el like Le decimos siguiente Si queremos crear el launcher de script Pueden habilitarlo si usted guste Pero para lo que vamos a hacer No nos va a hacer falta Así que continuamos Aquí si recomiendo instalar AWS Toolkit Que es para Lo crear los test Y los debug de serverless Que lo podemos usar más adelante A los que le gustan usar BIN Podemos instalar también el BIN Yo no estoy acostumbrado a usarlo Así que paso de él Ahora le decimos Start using Pitcher Y para esta parte Ya viene siendo Para las personas Que instalaron Anaconda Como dije anteriormente Anaconda sirve mucho Para los entornos virtuales Que es lo que vamos a trabajar Ahora con puros entornos virtuales Como pueden ver Vamos a crear un nuevo proyecto Y como tengo Anaconda instalado Busco El objetivo Que vendría siendo En verde build on end Conda Y abajo existe un intérprete O sea que existe un intérprete Pero ven que no me reconoce ninguno Entonces le damos Los tres puntos de la derecha Y aquí Nos vamos a Conda en mi roame Y aquí podemos ver Que sale El ejecutable Directamente de Conda Pero tampoco Queremos ejecutar ese Ya que Vamos a crear nuestro entorno Para generar nuestro Entonces Conda 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 Create Guión N Espacio Guión N Y el nombre De nuestro Entorno virtual Y después la versión De Python Python igual a 3.7 Le puse el nombre K37 Porque después Vamos a trabajar Con las librerías Kiwi A futuros cursos Como uso De entorno Gráfico La ventaja De Kiwi Que es Multiplataforma Linus Windows Mac Android Decimos que si Que queremos importar Todos los paquetes Aquí basamos Toda la instalación En cámara rápida Se descarga C Python Y todo de nuevo Se importa La carpeta De nuestro Entorno virtual Como una carpeta nueva Y ahí nos dice Para activar En Linus Esconda Activate K37 Si están trabajando Desde Windows Solamente Activate Ya que Conda No necesariamente Es necesario Escribirle un Windows Y como pueden ver Interpreter no me reconoce Entonces tenemos que buscarlo Como sabemos Donde está ubicado Nuestro Anaconda Sabemos que está En la carpeta Home De mouse En mi caso Solamente tengo que buscar El entorno virtual Abrimos Nuestra carpeta personal Vamos hacia Anaconda 3 Que está un poquito Más abajo Aquí me equivoqué Y tenemos que Enbs Que es Entorno virtual ¿Cierto? En Vrooming Aquí tenemos la carpeta Crea K37 Nos vamos a la librería A BIM Perdón Y en BIM Abrimos Ejecutamos Python Que se encuentra En la carpeta En Windows Creo que si no me equivoco Está la carpeta Afuera No dentro Como está en Linux Así que le hacemos OK Lo estamos comprobando Le damos OK Y recién nos va a empezar A cargar Y dice Ya bueno Ya nos salió Un intérprete existente Que va a ser K37 Aquí vamos a cambiar Yo por lo menos En lo personal Siempre tratan de dejar Su carpeta De desarrollo Lo más cerca posible Del entorno C O del home En este caso Le creé una carpeta Llamada Dev K37 Solamente con nombrarla Ya Pitcher Lo instala De forma automática Cuando se abre Pitcher Se desale el mensaje De los días De cómo se utiliza La interfaz Algunos atajos Es bueno que lo lean Bueno yo quiero probarlo Directo al grano Así que abrimos Un Creamos un archivo main Con clic derecho Y vamos a probarlo Coding UTF-8 Es para poder usar Formato Latino Entre comillas Vamos a hacer el autor Vamos a crear una clase Llamada prueba Esto todavía no lo vemos Pero después lo vamos a ver Si esto solamente es para probar Que está funcionando Nuestro Nuestro entorno Virtual Dos puntos Espacio No me aparece nada Porque abajo sale Que está escaneando Y instalando los paquetes Como pueden ver Justo abajo Entonces Técnicamente estoy Estamos programando En este momento Ciegas Todavía no hemos No se ha iniciado Pitcher completamente Lo del if name Lo del if name Y what am mine Eso lo vamos a ver Más adelante Pero lo que me interesa Ahora es saber Si se ejecuta Como pueden ver Ya se acaba de Importar todo Incluso salió un error Que me faltó Todos los dos puntos Y ahora En clic derecho Vamos a cambiar Aquí el nombre Clic derecho Y run Y voilà Ya nos está funcionando Como pueden ver No nos inicia Así que vamos a Escribir lo mejor Aquí Prendense el hola Y aquí no lo pusimos Porque se imprimirá Y voilà Ya está listo Y configurado Nuestro entorno virtual Más nuestro Pitcher Así que eso es todo Chicos Nos vemos Chau chau